¿Qué tal? Ya estamos de regreso. ¿Cómo está pasando? ¿Bien? ¿Cómo amaneció? ¿Bien? ¿Qué bueno? Ya está tomando su desayuno, su cafecito, su jugo. Bueno, pues aquí le seguimos informando en este nuevo día. Y díjeme decirle que diputados locales pedirán la comparecencia de funcionarios estatales y municipales que autorizaron la instalación de la destiladora que explotó este fin de semana y esto fue lo que declararon. Diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil analizaron en Orizaba solicitar la comparecencia de las personas del gobierno estatal y municipal que en su momento autorizaron la instalación de la destiladora del valle sin contar con las medidas básicas de prevención y que provocó este fin de semana la explosión de cuatro contenedores de 30 mil litros de alcohol industrial. Es necesario, tendrían que comparecer. Hay que revisar. Yo creo que tenía que haberse una investigación. Lo estamos platicando aquí con los diputados y por supuesto que tendría que haberse una investigación de quiénes dieron los permisos y cómo los dieron. Se pronunciaron porque Protección Civil supervise todas las industrias del Estado y clausure las que pongan en peligro la vida de las personas. Lo que pedimos es que las empresas sean seguras. De alguna manera son... Me dicen, pero son fuentes de trabajo para muchas personas. Sí, pero fuentes de trabajo a costa de la vida de seres humanos, mejor nada. Juan Santos Carrera, Noticieros Televisa. El tercer día consecutivo, vecinos de la destiladora del valle realizaron un plantón frente a la empresa que estalló el pasado fin de semana. Exigen su clausura por poner en peligro la vida de cientos de personas de los municipios de Orizaba, Hueloapan y Rafael Delgado. Exigen garantías para su patrimonio y su integridad. Para este cierre de alcoholera, no la queremos acá. Inclusive nosotros fuimos los primeros que llegamos aquí a esta colonia. Ella tiene como 10, 8 años. Más años tenemos nosotros de vivir aquí. Trabajando con sacrificio. Hemos hecho nuestras casitas y todo. Y que de un momento a otro nos perjudiquen o vaya explote esto, no es correcto. Nuestras familias, nuestros hijos, todos los vecinos. ¡Adiós! ¡Adiós!